El primer torneo escolar de debate Ahora en la tarde también tenemos, pero solo seleccionaron a cuatro equipos, a los que ganaron ¿Cómo ves a los chicos, a tus colegas, a tus compañeros? Están bien preparados, los que hemos visto están bien preparados Qué importante debatir, ¿no? ¿Qué debatir chicos? La verdad es que yo no sé qué es debatir Debatir es dar nuestros argumentos desde un punto de vista de nosotros mismos Y expresarnos sinceramente en qué parte estamos, si estamos en contra o a favor Caramba, ni siquiera tú sabías lo que era debatir mi hermano, no era el único Chicos, ¿qué estamos haciendo acá? Estamos debatiendo sobre algunos temas que nos ha tocado ¿Y qué te ha tocado a ti por ejemplo? Bueno, nos ha tocado tres temas, que ha sido tres rondas El primer tema ha sido el... De la unión civil De la unión civil, pero unión civil en qué sentido, unión civil entre homosexuales o entre heterosexuales Entre homosexuales Ah, porque la unión civil es otra cosa muy distinta Como la pregunta del mismo Ancayo Pero, cuéntate un poquito, ¿estás a favor en contra de la unión civil? No, estamos a favor A favor, ¿por qué? Porque ellos tienen los mismos derechos que nosotros Y nosotros no debemos discriminar Bueno, darán la oportunidad a los chicos de nuestra ciudad Que se puedan expresar sobre temas muy importantes como el aborto La unión civil entre homosexuales Claro, en realidad lo que se busca con el debate en sí Es que ellos logren investigar, conocer, involucrarse en estos temas Por ejemplo, en la mañana se ha tratado el tema del bullying, ¿no? Pero el hecho que se les ponga a debatir Se genera un pensamiento crítico Y a la vez la tolerancia, ¿no? Les era muy difícil realmente colocarse en otra posición Pero lo lograron Y buscaron argumentos para defender esa posición Entonces, el debate O por lo menos en este formato que se está realizando Que es el Car Popper Les va a permitir desarrollarse en diversos ámbitos Bueno, buenas tardes joven Walder Usted como reportero ¿Qué opina sobre las fiestas juveniles? Ya que usted asiste a las discotecas y más Muy bien A ver, me agarro Yo creo que los seres humanos y los jóvenes Tienen todo el derecho de divertirse porque están en la edad Ustedes tienen que hacer las cosas En el periodo y en la época que les corresponde Y ahí está bien ¿Pero qué piensas sobre las fiestas condón, fiestas candy Que tienen peligro sobre los pedófilos? Ya, sobre esas fiestas Y considero que todos los niños tienen que estar informados Que tienen que saber a dónde van Hay que comunicarse mucho con los padres Qué tipo de fiestas estamos yendo Yo creo que es bueno que los jóvenes conozcan todo en esta vida Pero que nosotros tengamos la opción de pensar Y elegir lo correcto en nuestro mismo camino Es importante decirle a todos los niños y los jóvenes que nos están viendo Que no tenemos que abusar, ¿verdad? Los padres nos dan libertades Pero tampoco tenemos que abusar de esas libertades que nos dan Tenemos que ser responsables Hasta una hora Y si que los padres lo dicen es porque saben Claro Ustedes no salen mucho, ¿no? No No las quieren ver en esas fiestecitas Y si que salen, no es malo salir, chicas No es malo salir Y tengan amigos de verdad Así que todos hemos tenido su edad Todos hemos pasado experiencias buenas, malas Pero lo importante es que esas cosas malas que ven No les hagan daño Y traten de ver lo bueno Y hay gente buena en este mundo, ¿ok? Sí No, todos son una basura Uh, 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 nothing at all